La Suprema Corte de Justicia de la Nación avala el tope de 0.57% de comisión que las AFORES pueden cobrar a los trabajadores por la administración de sus aportaciones para el retiro. El gobernador Ron DeSantis, anticipándose a lo que su oficina califica como una posible invasión, envía a más de 250 agentes de la policía y soldados a los callos de Florida para detener a migrantes haitianos que huyen de la violencia en su país. Emma Navarro vence a la segunda preclasificada, Harina Zabalenka, para acceder a los cuartos de final del abierto de tenis de Indian Wells. El sobrino de Ricky Martin solicita retirar la contrademanda en contra del cantante, en la que pide 10 millones de dólares por daños por conducta sexual no consensual. El sobrino de Ricky Martin solicita retirar la contrademanda en contra del